que yo prefiero caminar un desierto de la mano de Jesús que un paraíso sin Él yo prefiero los problemas y que Él esté conmigo, que venga lo que venga, que se levante lo que se levante ¿por qué? porque soy hijo de Dios, Dios es mi Padre, Dios está conmigo y Dios es todo lo que necesito Dios es todo lo que necesito ahora para entender las promesas un poquito, estoy dando mucha base bíblica para llegar a donde quiero comunicar 2 Pedro 1 de 3 al 4 como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia tú y yo no merecíamos nada pero por medio de Cristo Jesús merecemos todo, di conmigo todo, di conmigo fuerte todo por medio de las cuales nos ha dado preciosos Jesús se acercó y me dijo oh Beto, vete a casa yo era así como, ¿quién me habló? hasta que se ve la voz de mi Padre y me dijo, hijo vete a casa cuando escuché esa voz tomé el primer vuelo regreso a casa yo iba en un coche con 6 personas yo tenía que regresarme con esas 6 personas salieron delante esas 6 personas y esas 6 personas murieron en el carro donde debía estar yo el lugar donde tenía que estar yo no estaba ahora tú puedes decir wow oh Beto que increíble testimonio sí pero ¿dónde están mis amigos? ¿dónde están? regreso a casa toco la puerta la vecina comunicativa de la colonia ¿qué pasó, joven? pues dicen que andan en una banda sus papás que en 40 días que porque anda de rebelde no le van a abrir pero venga en dos días me voy vuelvo a utilizar la tarjeta de mi papá y cuando estoy utilizando la tarjeta de mi papá pago en la habitación me he quedado a dormir día 38 día 39 el día 40 me cambio y yo la puerta está abierta cuando entro mi papá y mi mamá que están sentados en la sala y me dicen hijo bienvenido a casa caigo en el rodillas y comienzo a llorar lo que nunca en mi vida había llorado se me reventaron todos mis vasitos y comencé a llorar a llorar a llorar a llorar después me levanté y le dije a mi mamá mami gracias por el abrazo que me diste y ella me dijo yo no te di ningún abrazo dije papá gracias por el abrazo que me diste y él me dijo yo no te di ningún abrazo entonces me fui a mi cuarto y me acosté seguramente me acosté en una almohada pero para mí era estar acostado en las piernas de Jesús y como él me decía tranquilo ya pasó el día de mi boda está cambiándome mi mamá y mi papá poniéndome la corbata y le digo mamá tú nunca me has dicho como oraste por mí y ella me dice ay oye se me va a salir el rímel yo ni se me rayos ese rímel ahorita te compro otro en el oxo ¿verdad? por favor cuéntame y mi papá no, no, no ven porque se le va a correr el rímel yo cuéntame bueno hijo el día 37 estuvimos orando y orando por ti 40 días 40 noches y el día 37 el espíritu de muerte se paró en nuestra sala y dijo Martín y Betty hoy me lo llevo dejen de orar hoy me lo llevo sus oraciones no han subido ni al techo porque él no quiere regresar hoy me lo llevo y mi mamá tomó fuerza y dijo no te llevas a mi hijo y empezó a declarar las promesas señor antes de que Eubet sea mi hijo es tu hijo y aquí dice la Biblia que mi casa y yo te serviremos y sobre esta promesa me alargo mi hijo no se va a morir mi hijo no se va al infierno mi hijo no termina en una muerte trágica mi hijo regresa a la casa porque tu señor me lo vas a traer estoy orando 37 días 37 noches vas a traer a mi hijo lo vas a llevar a predicar a las naciones le vas a dar un movimiento grande en México señor te pido puro fe levántalo ahora me dice mi mamá que hubo algo súper espiritual de parte de Dios donde ella podía ver porque esto solamente lo habíamos platicado mi esposa y yo y me dice a ver el día 37 te vi como estabas sirviéndote un whisky y cuando estabas sirviéndote un whisky yo diciendo el hombre más horrible del mundo que se le parezca a un hombre y que la chica se está derramada gritaba la chica por último cuando estabas prendiendo el cigarro yo decía señor que no se pueda que no puedas lo torpe hazlo torpe hazlo torpe y la presencia de Dios llegó a nuestra habitación yo le dije ¿qué pasó mamá? y me dijo hijo Dios me dijo ¿quieres que te lo traiga hoy? viene muy sucio ¿lo quieres? y mi mamá dijo tráemelo y regresé después de 5 años perdido en el mundo probando placeres horribles creyendo que en este mundo me pueda llenar yo de algunas cosas cuando lo único que hace feliz a mi vida es poder caminar con Cristo Jesús probé todo lo que puedas imaginarte y nada me llenó pero cuando probé a Jesús mi vida tomó un rumbo diferente hoy vas a probar a Jesús vas a ver como Jesús va a cambiar tu destino vas a ver como Dios va a mejorar tu vida vas a ver como Dios va a caminar contigo en los problemas vas a ver que Dios pastor es que mi padre y mi madre van a abandonar un ok pero la palabra dice que si me abandona Dios nunca me va a abandonar no puedo con esta ansiedad y depresión todo pensamiento queda cautivo en la obediencia de Cristo y la paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará mi corazón en tu vida así que cuando yo diga tres vas a pasar al frente voy a orar porque voy a administrar tu vida y lo que Jesús hizo conmigo yo lo declaro que va a suceder en tu vida yo lo declaro que va a suceder en tu vida a los de allá arriba yo declaro que va a suceder en su vida va a suceder en cada corazón que le diga si a Jesús entonces a la cuenta de tres pasas acá al frente con una acción profética de decirle Señor te quiero seguir pero también para que el infierno sepa que estás decidiendo seguir a Cristo Jesús así que si tú eres una persona pasa al frente vente vente al frente 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 decide seguir a Jesús eso es eso es pasa al frente pasa al frente vamos sigan celebrando los que están decidiendo vamos sigan celebrando los que están decidiendo seguid otra vez a Jesús vamos pasa al frente se hacen creencias que dicen paso o no paso pasa al frente pasa al frente pasa al frente gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Dios va a cambiar sus corazones Dios va a cambiar su vida y si llegaste aquí al frente puedes ponerte más de este lado más de este lado gracias a Dios gracias a Dios vamos a ver gracias a Dios